Al iniciarse auspiciosamente el programa Yachaininchis Guñairampa para que nuestro conocimiento crezca, el vicerector de investigación de la UNSAC, Dr. Gilbert Alagón Hualpa, reiteró la invitación a la comunidad antoniana para que participe en la inscripción de proyectos de investigación. El monto total para este programa asciende a los 22.600.000 soles. El programa Yachaininchis Guñairampa para que nuestro conocimiento crezca está dirigido a toda la comunidad universitaria, docentes, estudiantes y parte administrativa. Las convocatorias que estamos lanzando, ya son cuatro convocatorias a la fecha que están publicadas en la web de nuestra universidad y de ciencia activa, buscan financiar un conjunto de acciones y actividades. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la primera convocatoria fue lanzada el 6 de febrero para movilizaciones, en este caso ponencias y pasantías, de manera que los estudiantes y docentes puedan viajar a instituciones científicas, universidades del país y del mundo. Todas estas financieras a través de este proyecto. Luego tenemos los proyectos de investigación. Entonces, esta convocatoria de proyectos de investigación ya están, digamos, con acceso libre para todos los investigadores de nuestra universidad, el proyecto de que puedan participar. El 13 de febrero se han lanzado las publicaciones de artículos científicos y así como las tesis de posgrado para la docencia universitaria. Estas dos convocatorias que les menciono buscan premiar a todos los profesores e investigadores de nuestra universidad que hayan publicado artículos científicos en revistas indexadas, tanto en el idioma inglés como en el español. Entonces, esto busca darles una mejor, digamos, premio a todos los quienes hayan publicado. El 20 de febrero estamos lanzando las convocatorias para tesis de pregrado, para título profesional y para tesis de posgrado, para estudiantes de maestría y doctorado en nuestra universidad. El 27 de febrero estamos lanzando la publicación de libros y textos académicos y así como la organización de eventos científicos. Estas convocatorias que estamos lanzando este mes van a cerrarse en el mes de marzo y luego entre abril y mayo se están evaluando y a fines de mayo estamos ya publicando los resultados de las convocatorias. Y a partir de junio ya empezamos con todo el proceso de financiar todas las convocatorias y a los ganadores. Debo advertir que estas convocatorias que estamos implementando van a ser evaluadas por pares externos a través de CONSICTEG. Ningún docente o estudiante de nuestra universidad va a participar como evaluadores de todas las convocatorias. Esto para buscar transparencia en el proceso. Pero por otro lado también debemos indicar que es fundamental la participación de todos y cada uno de los miembros de la comunidad universitaria en estas convocatorias. Esta primera convocatoria busca la participación de toda la comunidad universitaria. Una vez concluida esta primera convocatoria estaremos lanzando una segunda convocatoria a mediados de año de manera que sea continuo este proceso. Tenemos previsto una inversión de 22.6 millones de soles para todas estas convocatorias. Entonces lo que sí, invocamos nuevamente a toda la convocatoria a visitar la página web de Ciencia Activa y de nuestra universidad para que puedan acceder a toda la información, a las bases de los concursos para cada una de estas convocatorias y todos puedan estar en la libertad de poder participar en cada una de ellas. ¡Gracias!